¡Hostia! ¡Temazo! ¡Y a todos baila! ¡Va dentro, baila! ¡Qué temazo! ¿Algo un fuertecito para hablar de algo fuertecito el primer día? ¡Puto Joel! Lo que te ha tenido, te ha tenido un temazo el Joel. Bueno, ¿qué vas a hablar? ¿Qué nos traes? ¿Qué tienes? Pues bueno, para no romper la temática con el señor Jonathan Hickman, ya que aquí el amigo Joel ha terminado de hablar de sus Vengadores, pues yo vengo a hablar de una cosa para mí muy buena, que son sus Cuatro Fantásticos, todo antes de Marvel Now, y de donde podremos ver muchas de las cosas que se van a desarrollar luego en los Vengadores. Bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto. ¿Están en tomo ya? Esos Cuatro Fantásticos están todos en tomo, ¿no? Sí, está todo en formato Marvel Saga, nueve tomos, entre 16 y 23 euros, ya cerrada, y todo muy bien editado, y vamos a destacar que se recopilan dos series, Los Cuatro Fantásticos, hasta un suceso en el número 700, y La Fundación Futuro. Vale, empezamos después de Invasión Secreta. Tras la invasión Skrull, va a pasar algo importante en el universo Marvel, en el que los Vengadores Oscuros de Norman Osborn van a controlar el mundillo superheróico, y Hickman va a entrar con Bendis a desarrollar los Guerreros Secretos, pero a la vez va a escribir una miniserie dentro de Los Cuatro Fantásticos, que serán el punto desde donde va a desarrollar todo lo que va a venir hasta el año 2013, que es El Puente. O sea, pero ¿cuándo acaba Invasión Secreta? 2008, ¿no? 2008, sí. O sea, ¿y...? Dale, dale, duro. Vamos a hacer que se compren Los Cuatro Fantásticos, venga. Pues, en esta miniserie, Hickman va a introducir un concepto, que es El Puente. Y ahora me diréis, ¿qué es El Puente? Es un artilugio que va a crear Mr. Fantástico para viajar a otras realidades y resolver, para resolverlo todo. Él quiere ver qué es lo que llevó al universo Marvel a llegar a la Civil War y a Invasión Secreta, que torció todo. Y para ello, va a comprobar distintas variantes multiversales, donde va a haber, por ejemplo, en una Tierra, no hubo una Civil War debido a que el Capitán América, que es mujer, y... no, el Capitán América y Iron Man, que es mujer, se casan, a una realidad en la que los Illuminatis se cargaron a todo Dios, o realidades en las que, por ejemplo, los Skrulls vencieron la guerra. También es interesante, es un tomo muy divertido, porque La Mujer Invisible, La Antorcha Humana y la Cosa viajarán a otras realidades, por ejemplo, a la Edad de Piedra, a un trasunto de la guerra que cría Skrull, a la época pirata, y en todos ellos vamos a ver variantes de la Civil War y de la invasión secreta. Hickman va a realizar este primer número, pero también es importante destacar el último, que introduce al Doctor Muerte. El Doctor Muerte va a ser el personaje fetiche de Hickman tanto en los Cuatro Fantásticos como luego en Los Vengadores. Y muerte tiene que gobernar todo. Hickman en sí no va a empezar a escribir Los Cuatro Fantásticos hasta el año hasta finales de 2009 con el arco Resuélvelo Todo, que lo podéis encontrar tanto en el Marvel Saga como dentro de unos meses en Marvel Meshat, aunque yo recomiendo el Saga. Porque el Meshat te va a dar solo el arco de Resuélvelo Todo pero no vas a tener ni el contexto del puente ni el resto de la etapa y yo creo que es una etapa muy buena para hacer y también muy accesible a un lector nuevo. En Resuélvelo Todo se visitará lo que viene a ser el Consejo de Ritz. Está formado por variantes multiversales de Ritz Richards que buscan crear y resolver los problemas del multiverso desde sanar soles acabar con el hambre en el universo o un concepto que está muy bien pero mejor os dejo descubrirlo. En esta serie también vamos a destacar que los inhumanos tienen cierta importancia en este momento los inhumanos están en están en plena en la saga de aniquilación que concretamente creo que en Guerra de Reyes están ahora mismo aniquilación se ha pasado el mes que viene y estos primeros números van a introducir las constantes de toda la serie desde la problemática del Consejo de Ritz el doctor muerte los inhumanos multiversales y todo va a coincidir en lo que viene a ser el primer gran arco de Hickman que se llama 3 pero de ese arco no os voy a hablar porque levantó muchas diferencias entre los fans debido a lo que va a suceder y a que la serie nunca llegará al número 700 de manera regular porque Hickman es tan aficionado de sacar nuevas cabeceras que creó una nueva la Fundación Futuro y sinceramente la Fundación Futuro me parece muchísimo mejor que lo que va a realizar en los Cuatro Fantásticos la Fundación Futuro empieza a recopilarse desde el toma número 4 la Guerra de las Cinco Ciudades y veremos un equipo que nunca nos podríamos llegar a imaginar donde aparece Spiderman o el Doctor Muerte la problemática van a buscar solucionar el problema del Consejo de Ritz pero con temas ya presentes a lo largo de todo de toda la cabecera de esta forma todos los cabos que va soltando desde los problemas con los inhumanos el Consejo de Ritz y otros temas por ejemplo el Doctor Muerte o la Galería de Villanos que tienen los Cuatro Fantásticos van a coincidir en una especie de evento no llega a ser un evento pero llega a ser un momento culmen que es la publicación del número 700 de la cabecera que tenemos en Para Siempre Para Siempre será la forma de Hickman de es el momento medio de la cabecera aquí va a empezar a cerrar cabos sueltos y veremos que la Fundación Futuro no se cierra sino que va a correr pareja a la a la cabecera de los Cuatro Fantásticos pero mientras que los Cuatro Fantásticos serán los cómics de toda la vida de viajes al universo o o problemas con villanos como el Doctor Muerte o o Demonio la Fundación Futuro va a estar protagonizada por los jóvenes entre ellos los hijos de los Cuatro Fantásticos o también tenemos por ejemplo a al propio Spiderman u otros los últimos arcos terminan de atar los cabos hasta coincidir en el último número correr que se publicó el jueves pasado y cierra esto es en historia en historia vemos que sobre todo se centran en el tema de las variantes multiversales problemas es bastante autocontenida aunque muchos de los problemas que va a sentar en esta colección aparecen en los Vengadores ya desde luego en el número 8 sabemos por qué Black Panther está así en los Vengadores y también podemos destacar otras cosas como por ejemplo al Doctor Muerte a Christoph que es el hijo de este que en la época de Hickman en los Vengadores es el rey de la Tiberia u otros en dibujo en dibujo tenemos hay un baile de dibujantes aunque le vienen bastante bien sobre todo hay que destacar la labor de Steve Epstein dibujante del Capitán América durante la época de Brubaker o de los propios nuevos Vengadores de Hickman ya con Marmel Now Barry Gibson o Nick Dragota que es con quien va a realizar Este del Oeste que terminó hace poco y lo tenéis también en Norma desde mi punto de vista Los Cuatro Fantásticos de Hickman es un punto bueno para empezar en Marvel además se puede ligar bastante bien luego con lo que viene en los Vengadores no ponen mucho gasto a fin de cuentas son nueve tomos han acabado recientemente y tampoco llegan a ser muy caros el más caro creo que fueron 23 el resto han estado por 16 18 autocontenido no no toca muchas colecciones nada más que en el tema de la guerra de las cinco ciudades en los tomos es 6 y 7 y creo que para alguien que le gusten los Cuatro Fantásticos va a haber continuismo respecto a otras etapas pero también va a haber cosas nuevas que si te han gustado vas a disfrutar luego en los Vengadores de Hitman así que yo creo que esto es todo lo que puedo decir de la serie no sé si tendréis preguntas estaré dispuesto me he callado porque te he visto nervioso yo prefiero no hablar he hablado con la gente he estado hablando con la gente porque te he visto un poco nervioso y digo si me pongo a hablar igual te pierdo que no sé igual no pero tío te voy a has leído el chat tú no has visto el chat ¿no? no no porque estaba más pendiente de lo otro escúchame escúchame eres el puto amo la gente está encantada la gente yo entro estar rincoroso porque dice que te dejo hablar la gente bien ¿vale? muy bien luego lo lees luego luego lo veré o sea vamos te alaban ¿vale? así que bueno pues te dejo el canal para ti todo tuyo ahora te doy la contraseña y ve pues vamos a introducir a alguien nuevo ay por cierto el haber traído los cuatro fantásticos hoy no va a ser una variante no va a ser una constante porque a mí lo que me mola es la patrulla X así que creo que para la siguiente reseña ya empezaré a traer cosas relacionadas con el mutantismo o con una cosilla que me vuelve loco del Marvel Now que va a empezar nueva parte esta semana que es el tour de Jason Aaron y que os va a flipar el tour de Jason Aaron yo solo leo el primero y brutal bueno Jesús de verdad léete los comentarios es que por mucho que yo te diga que eres el puto amo quiero que lo leas tú ¿vale? que lo leas tú y nada pues habrá que hacerle un contrato de exclusividad a este hombre no sé cómo lo haremos pero uno que se lee al loro al loro Malkaf uno que se lee el cómic completo y no la sinopsis ¿vale? y no sabemos por quién habla bueno Jesús algo de promocionar ¿promocionas algo? pues no no promociono nada así que bueno en las redes sociales me veréis friqueando demasiado así que me tenéis para lo que sea por aquí bueno Jesús pues muchas gracias tío luego al final estamos un crack te recomiendo que vayas a ver en los comentarios te van a molar sí sí me voy ahora no 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 Gracias.